Esta metodología también tiene de innovador en el sentido de que ustedes han identificado los problemas más prioritarios que si son atendidos adecuadamente porque no significa incluso no solamente un tema presupuestal sino de mejorar la gestión pública las poblaciones, los ciudadanos se van a ver adecuadamente representados y fácilmente se encuentra el consenso porque se anteponen los intereses de los ciudadanos a los temas de filiación política o de procedencia política o de bancada como usted se habrá dado cuenta, sorprendido porque casi las votaciones han sido por unanimidad En efecto, en efecto, como todos los parlamentarios al margen de sus filiaciones políticas han conocido, como tú bien dices, la realidad misma todos deben ser civilizados a votar en un determinado sentido porque nadie podría negar una realidad que uno ha contratado personalmente entonces, sí, y sobre todo, este... siempre escribiendo el tratamiento de INPEC, no es una conclusión que nunca llega y que el Congreso y el Segundo Juro, entonces, es... ha sido realmente una experiencia muy interesante y, repito, eso incluso se puede mejorar y puede cambiarle el rostro al Congreso si es que comienzan a atenderse esas necesidades comienzan a resolverse los problemas eso sí hay que decirlo y apatizarlo porque está bien el contacto con el pueblo pero si ese pueblo no siente que se le ha ayudado con este viaje, de nada va a servir ahora, indudablemente, con receta de escano, esto les permite también generar insumos o generar propuestas de trabajo para el Ejecutivo, ¿verdad? o sea, ustedes tienen mucho de conocimiento ya de esta realidad y de qué manera el Ejecutivo tiene que también ir conciliando y la recomendación sería de que el propio Ejecutivo también haga sus trabajos descentralizados en diferentes regiones del país Sí, en efecto, sí, yo creo que es un primer paso, ¿ah? porque ningún problema fundamental en la situación del Hospital Nuevo no funciona porque hay que perforar un pozo y el pozo necesita la autorización de la Autoridad Nacional del Agua y dígate, está esperando tanto tiempo la perforación de un pozo para el funcionamiento de un hospital eso no tiene sentido, eso no tiene nombre ¡Qué terrible, ¿ah! y al siguiente, de hecho, el pedido porque se están prometiendo esos pedidos a trámites burocráticos que no tienen ningún sentido porque en el actual hospital que está funcionando en Carpa los pacientes están en una situación bien difícil entonces, eso por ejemplo debe atenderse inmediatamente eso se debe resolver inmediatamente y precisamente sobre ese punto hemos hecho algunas contrataciones con algunos otros cólegas y por lo tanto vamos a gestionar mañana mismo una solución adecuada por parte del responsable de la Autoridad Nacional del Agua para que diga por lo menos un hospital con agua ¡Ah, qué terrible! Imagínese, inaugurar un hospital sin agua eso va en contra de todas las posibilidades sanitarias señor congresista Lescano y lo aprobado por el Congreso en esta asamblea descentralizada definitivamente es dramático es preocupante los hechos de corrupción de probables malversaciones, etcétera ¿se ha evidenciado a partir de, fundamentalmente el diagnóstico de ustedes como congresistas o es los ciudadanos que se sienten totalmente estafados? No, 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 hay varias cosas ahí ha habido una deficiente gestión ha habido robo, ha habido sobrevaloraciones y en realidad hay un irresponsabilidad terrible en los trabajos de reconstrucción de ICA y eso pasa por una comisión de investigación pero también con el propósito de acceder a los trabajos de reconstrucción se aproba una ley que permita levantar y estar lo más antes posible sus casas, su agua, su desagüe las viviendas, la gente está viviendo en espera incluso viviendas que están en el centro de la ciudad Entonces, eso se está canalizando ya hay un informe preliminar del Congreso anterior y por lo tanto hay que seguir trabajando en ese sentido la experiencia que hemos tenido va a servir para acelerar muchas cosas que en el Perú tardan muchísimo tiempo En los aspectos de la formalización de los inmuebles ¿de qué manera se piensa plantear este trabajo? Obviamente van a trabajar por el Ministerio de Vivienda No, es titulación ¿Titulación? Es titulación y... Bueno, también... ¿Qué es lo que pasa ahí, señor congresista? ¿Qué es lo que pasa ahí? En la titulación se aprobó una ley también porque amplía el plazo para los trabajos que tienen que hacer como en el campo de la titulación para estos terrenos porque la gente no se siente segura de que este terreno se va a poner Entonces, eso también se ha aprobado y se ha decidido el día de hoy en el pleno del Congreso Ahora, el otro aspecto que han aprobado es la creación urgente casi de una universidad tecnológica en Chincha ¿Realmente ameritaba esto? Yo, antes de la entrevista con usted, planteaba de que tienen una universidad, San Luis Gonzaga que tiene incluso una serie de facultades descentralizadas en Chincha y realmente justifica la creación de más universidades o es potenciar principalmente la que ya se tiene y que lamentablemente carece de recursos tecnológicos de una infraestructura adecuada y probablemente docentes más remunerados Bueno, lo cierto es que es una universidad muy especial digamos, con características especiales especiales porque el Perú necesita tecnología para avanzar y una universidad tecnológica permite dar un paso adelante en estas necesidades y tecnologías que necesita el Perú hay carreras que no están muy, digamos, muy difundidas ni tienen otras universidades Entonces, eso puede ayudar Yo estaba pensando, sugerir que junto a la universidad se haga un campo o un parque tecnológico eso podría hacer que los estudiantes de la universidad que salgan con sus conocimientos apliquen sus conocimientos ahí y hagan producir pero bueno, ahí no hubo voluntad política para aceptar la propuesta pues esto hubiera sido bueno porque en Estados Unidos los parques tecnológicos de Yahoo, de Google, de Microsoft el Silo Lombardi trabajan muy bien y tienen mucho éxito y han dado mucho dinero y un avance tecnológico significativo hubiera sido una universidad piloto para introducir la tecnología en forma descentralizada pero creo que ahí, bueno, no entendían muy bien la propuesta los colegas que estaban conduciendo el debate y han hecho el proyecto de ley y por eso, bueno, me decía llevar que el parlamentario de Acción Popular ha presentado un proyecto de ley para la constitución de parques tecnológicos creo que es urgente conseguirlo y sacarlos adelante en el Perú Ahora, la comisión de investigación que se va a plantear para el tema del Banco de Materiales tanto por investigar ¿ya no ameritará hacer una comisión en general para ver la gestión pasada del señor presidente Alan García y obviamente de la mayoría de los ministerios o hay que ir generando comisiones individuales de acuerdo a cada problema que se va identificando señor congresista? No, yo creo que hay que ir identificando los problemas porque algunos son muy complejos se quieren muchísimo trabajo requieren plazos de investigación adecuados para dar un resultado y hay que hacer esfuerzos de estudio de diligencias, declaraciones, de peritajes en cada uno de los problemas y eso no se puede destinar o simplemente dar como responsabilidad a una sola comisión yo creo que está bien que los temas puntuales de investigación que merecen tiempo se tienen que dar como explosividad a una comisión como se ha hecho hoy día para el caso del Banco de Materiales porque fíjense son 5 mil expedientes hay otros tantos que ya habían perdido en septiembre del año pasado que no le hicieron nada Ah, son adicionales, qué terrible Ahora, el Banco de Materiales es una institución que fue creado por el presidente de la UN, de Corazón Popular es un banco que requiere el sector de la población que no tiene mucho dinero que construir sus casas con autoconstrucción solamente es el de esa materia eso no se puede hacer desaparecer porque dicen que las instituciones tienen que pagar las culpas de los corrupción de los funcionarios ese es el tema pues sí pues los sanciones pero las instituciones han servido de mucho durante todo este tiempo durante todo este tiempo y creo que eso hay que mantener Bueno, señor congresista finalmente en resumen la experiencia suya, personal y probablemente de la mayoría de congresistas es aprobatoria o satisfactoria Sí, sí yo creo que siempre bueno estar en contacto con el pueblo esa es la esencia de la democracia escuchar al pueblo y proponer una serie de definiciones y conseguir desarrollo nacional junto a la población la esencia el éxito de un político tiene que ser el permanente vínculo con la población el entendimiento la discusión la crítica también o el digamos la adición a una acción de un político pero hay que escuchar al pueblo la buena la adición de un político la adición la adición